Sí, tenemos la unidad móvil de mastografía, va a estar realizando mastografías. Nos están acompañando dos radiólogos que tenemos la capacidad de hacer de entre 20 a 30 mastografías diarias. Estamos invitando a todas las mujeres de 40 a 69 años a realizarse el estudio, las de primera vez, o que ya les toque realizarse el estudio, bueno, invitarlas a que nos hablen para agendar cita. En lo que va de este año, no, todavía no tenemos casos positivos. Están tardando alrededor de una semana. Una semana, a partir de que se toma el estudio, a una semana nos llega el resultado. De 40 a 69 años, en ese grupo de edad, se está tomando las mastografías. Estamos pidiendo que nos hablen al teléfono 712-3717 para agendar cita y ya nosotros les decimos cuándo se presenten para que se les realice el estudio. Las mujeres solamente bañaditas, no hay que ponerse desodorante, talco, crema, perfume, nada, solamente bañadas es todo.